Buenos días, hoy estamos aquí entrevistando al nuevo presidente de la Federación Interinsular de las Palmas de Motociclismo, Borja Naranjo. Buenos días. Buenos días, Fernando. La verdad que es muy agradecido de que estés aquí para poder entrevistarnos y transmitir a todo el mundo de la moto el proyecto que estamos realizando. Borja, ¿qué te llevó a presentarte para la candidatura de presidente de la Federación Interinsular de las Palmas? Bueno, principalmente ya había recibido de algunos conocidos y amistades esta iniciativa de presentar a la convocatoria y en parte por la pasión que tengo por el mundo de la moto y que es un sector que daba, sobre todo las pruebas deportivas y demás, daba un poco de lástima ver la situación actual en la que estaba, que no había pruebas deportivas y mejor se podía aportar algo al sector y conseguir un poco de integración, Fernando, que es lo que intentamos buscar. ¿Ha sido un proceso sencillo? ¿Ha habido otros candidatos? No, imagínate, no se han llegado a presentar más candidatos. Presenté mi candidatura y salí directamente elegido como presidente de la Federación. Bueno, y ya un poquito, llevas unas cuantas semanas trabajando en la Federación, viendo cómo está. ¿Cuál es la situación actual de la Federación? Bueno, la situación actual de la Federación es que simplemente estamos más que a nivel de representación, esperando a unificar y conocer la realidad de cada uno de los sectores, entrevistándonos y conociendo a todas esas personas que durante muchos años dedicaron su pasión por el mundo de la moto y enriquecernos con las experiencias de todas esas personas para tomar las decisiones correctas y encauzar la situación actual en las que nos encontramos. Me comentabas que ahora tienes un denso calendario de actividades, de reuniones y un programa bastante intenso para ver cómo desarrolla la actividad la Federación. Por supuesto, tenemos el día 22 que me han convocado para una reunión, una asamblea del sector de la moto, de la E-Moto, no sé si podré asistir, pero ya el día 23 estaré en Madrid con una cita en la sede de la Federación Española de Motociclismo para conocer un poco este mundillo, que es muy amplio y nosotros somos muy pequeños y posiblemente ellos nos puedan también dar algunas claves, pues cómo poder causar la Federación. Luego tenemos el 31, la Asamblea de la Federación Canaria, con la Federación de Tenerife, en la que también hablaremos pues de las licencias, pondremos propuestas sobre la mesa y el calendario de actividades de los motoclubes que desean realizar actividades este año. ¿Quiénes forman parte del equipo de la Federación Interinsular de Las Palmas? Ahora mismo, los que formamos parte de la Federación, pues yo como presidente, tenemos de secretario a Carolina Naranjo, que es mi hermana, es momentáneo hasta que podamos ampliar esa junta directiva, y de vicepresidente a Borja Melián, que ha sido colaborador conmigo y un gran apoyo, sobre todo para buscar otro punto de vista que puede ser muy determinante a la hora de tomar buenas decisiones. Pero necesitamos un comité de expertos en cada área, sobre todo enriquecernos, como vuelvo y repito, a través de la experiencia y del sector, de cada uno de los sectores, que en mi caso, por ejemplo, solamente he tocado uno de ellos. O sea que ese es el primer proyecto, el primer objetivo que tiene la Federación. Sí, el primer objetivo es reunirnos, enriquecernos, sacar mucha información y sobre todo integrar, Fernando, porque la situación actual de la Federación y todos los motoclubes es que estamos muy dispersos. No tenemos, ahora mismo la Federación no tiene ninguna oferta de competición deportiva, y hay que integrar, hay que unificar ideas, intereses de todos los motoclubes, y a partir de ahí poder elaborar una buena propuesta. ¿Hay idea de reconducir algunos campeonatos sociales que se desarrollan en la provincia para, digamos, llevarlos otra vez bajo el auspicio de la Federación? Sí, hay interés de hacer, coger varias pruebas sociales y yo creo que es una de las claves, Fernando, para las federaciones que intente abarcar no solo pruebas de competiciones puras y duras, sino también actividades sociales, que es lo que hoy en día puede tener más salida, y buscar soluciones, Fernando, no es otra de las claves. ¿Tiene independencia jurídica como tal la Federación Interinsular o depende para todo de la Canaria? Actualmente, lo segundo, depende absolutamente de la Canaria. Somos, por ahora, una representación de la Federación Canaria. Esto no es ni bueno ni mal, simplemente no tenemos, por ejemplo, un CIF, una representación jurídica, pues para solicitar cualquier tipo de ayuda, para cualquier acción administrativa. Hace poco hubo una reunión del concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas con algunos empresarios de la moto, para ver la posibilidad de hacer un circuito permanente off-road en el término municipal de la ciudad de Las Palmas. Sobre este tema, ¿qué puedes decirnos? Sobre este tema todavía no puedo decir nada, se está trabajando, hay varias empresas interesadas y esperemos que podamos encauzar ese proyecto porque hoy mismo, en la reunión que hemos tenido en esta jornada de Puertas Abiertas, pues el sector del motocross nos está solicitando de la Federación, pues un nuevo circuito de motocross para poder tener más ofertas. Sobre el número de licencias que hay en la provincia y demás, todo ese tema se tratará en la reunión de la Asamblea que me comentas, ¿no? Correcto, el día 31 conoceremos en muchos detalles y cuotas de la licencia y toda la información respecto a esta materia. ¿Y has notado empatía del sector de la moto, tanto de pilotos, clubes, empresas, hacia la nueva dirección de la Federación Interinsular? Sí, he notado que existe mucho desgaste, hay muchas personas que desean darle una vuelta a esta situación. Yo creo que en todos los ámbitos hoy en día en los que estamos viviendo, las fórmulas actuales en las que muchos sectores estamos trabajando ya no son viables para la situación económica actual y la incertidumbre en la que vivimos. Por lo tanto, yo creo que la clave está en presentar una nueva forma de hacer las cosas, Fernando, y adaptarnos al cambio y a la situación actual. O sea que tienes mucho trabajo por delante, te deseamos toda la suerte del mundo y aquí nos tienes también para lo que te haga falta. Por supuesto, o sea que puedo contar con ustedes y muchísimas gracias por haber venido hoy a esta jornada de Puerta Abierta.